La Secretaría de Comunicaciones y Transportes planea poner en operación un tren de pasajeros que cubra la ruta Colima-Manzanillo, por lo que solicitó 40 millones de pesos de presupuesto federal para realizar los estudios de preinversión. Los recursos son para la elaboración de los estudios de oferta, demanda, impacto ambiental, ingeniería ferroviaria y legal. Se espera se concrete en el próximo año. De acuerdo con la dependencia, el objetivo de su nuevo proyecto es implementar un servicio ferroviario de pasajeros en modalidad de tren ligero en la infraestructura ferroviaria en desuso. Dicho tren recorrerá una ruta de 100 kilómetros y se suma a otros que están en etapa de planeación en Monterrey, Coahuila, Hidalgo y Guanajuato.